¿Necesitas empleo? En Casino Río te estamos buscando. Estamos contratando personal para el área de runers, seguridad, meseros, cajeros, hostes, limpieza, técnico en sistemas, técnico en mantenimiento y ayudante de cocina. Contamos con un excelente ambiente laboral, servicio de comedor a bajo costo, apoyo en transporte, apoyo por nacimiento de hijos, IMSS desde el primer día, fondo de ahorros, aguinaldo y prestaciones adicionales superiables a las de la ley. ¿Interesados? Favor de presentarse con solicitud elaborada de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 12.30 de la tarde. O comunicarse al 826-110-3948 o al 826-110-4022 ext. 102. No lo pienses más y ven a formar parte de Río Casino. No lo pienses más y ven a formar parte de Río Casino. No lo pienses más y ven a formar parte de Río Casino. No lo pienses más y ven a formar parte de Río Casino. No lo pienses más y ven a formar parte de Río Casino. No lo pienses más y ven a formar parte de Río Casino. ¡Gracias!